Yo no sé que voy a llevar, pero el tuyo es hacia atrás Sé que el que me habló, y que te ofreció mil cosas Te digo cosas hermosas, y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener, que se fue un pacto entre nosotros Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te lo sabes decir, no ves que no es nada Su riqueza comparada, con lo que a ti te vi Es que la felicidad, no sé cuánto dinero Hazla de un amor sincero, que vivir en soledad No te voy a detener, que se fue un pacto entre nosotros Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a repetir, cuando ves que no es nada Su riqueza comparada, con lo que a ti te vi Es que la felicidad, no sé cuánto dinero Hazla de un amor sincero, que vivir en soledad No te va a repetir, que tú te hacía feliz, que no es nada Su riqueza comparada, con lo que a ti te vi Es que la felicidad, no sé cuánto dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad, pero te vas a arrepentir. Más vale un amor sincero que vivir en soledad, pero te vas a arrepentir. Más vale un amor sincero que vivir en soledad, pero te vas a arrepentir. Más vale un amor sincero que vivir en soledad, pero te vas a arrepentir. Más vale un amor sincero que vivir en soledad, pero te vas a arrepentir. Más vale un amor sincero que vivir en soledad, pero te vas a arrepentir. Más vale un amor sincero que vivir en soledad, pero te vas a arrepentir. Más vale un amor sincero que vivir en soledad, pero te vas a arrepentir. Más vale un amor sincero que vivir en soledad, pero te vas a arrepentir. Más vale un amor sincero que vivir en soledad, pero te vas a arrepentir. Más vale un amor sincero que vivir en soledad, pero te vas a arrepentir. Más vale un amor sincero que vivir en soledad, pero te vas a arrepentir. Más vale un amor sincero que vivir en soledad, pero te vas a arrepentir. Más vale un amor sincero que vivir en soledad, pero te vas a arrepentir. Ok, bueno, muchas felicidades por allá nuestros amigos Que ya Hoy vamos No me vayas iré como una venta en los ojos Lo que decidas seré que el amor cuando es verdad Si somos solos, no me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si me llaman para ti Yo siempre no soy el mismo Pero si creo que eres solo un cielo No lo sé, no lo sé Mi pueblo no lo sé No me importa lo sé No quiero perderte No quiero morir junto a ti A no verte Y nunca Con donde quiera que vayas iré Con una de nu я y sa ¡Gracias! 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 Diciéndose un porvenir lleno de dicha, felicidades a todos, disfruten con sus patrinos, con sus amigos, con sus invitados y fácil de ver a toda, y esto, ¿qué dices? Diciéndose un porvenir lleno de dicha, felicidades a todos. ¡Gracias por ver el video! 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 Abrazame, bendecito de mí Abrazame, solo te quiero a ti Perdóname por hacerte sufrir Perdóname, perdóname Abrazame, no me tengas rencor Abrazame, en que no me soy Perdóname, te lo pido por Dios Perdóname, perdóname No alcanzo a comprender Lo que te dije adiós No olvidaré tus besos Sin motivo y razón Cuando te besas Lo que pasó, pasó La brisa en mis labios Y el amor en los dos Abrazame Abrazame, que yo te quiero tanto Abrazame, tú sabes cuánto quiero amor Abrazame, abrazame Abrazame, que yo te quiero tanto y si sirve también que a este género de música que les agrada queremos que le pongan ánimo y esto dice No pudo ver el tren partir, no podré exterminar, esconderé ya lágrimas, volveré, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? No pudo ver el tren partir, no podré vivir un año sin tu amor, volveré, y el sueño siempre crece, el tiempo pasará. No pudo ver el tren partir, no podré vivir un año sin tu amor, volveré, y el sueño siempre crece, el tiempo pasará. No pudo ver el tren partir, no podré vivir un año sin tu amor, volveré, y el sueño siempre crece, el tiempo pasará. Música Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame, volveré Porque si eres, ir sin tu amor Música 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 Bueno, muy contentos por tres cosas Y a los que tienen una cervecita, una cubita, un refresquito Les vamos a decir a ritmo de polo, polo, polo Salud, salud, salud Vamos a bailar, vamos a gozar, es el nuevo ritmo, que solo suele estar Es el nuevo ritmo, que solo suele estar Para si todo un agencia hay que disfrutar Vamos a bailar, vamos a gozar, es el nuevo ritmo, que solo suele estar Es el nuevo ritmo, que solo suele estar Para si todo un agencia hay que disfrutar Un paso para adelante, un paso para atrás Ahora en el acto hay que disfrutar Quiero a Dios Que tu cuerpo se seque Y es que de repente, se lo lleve el riento Que tu cuerpo seque Y a las de repente, se lo lleve el riento Y a los que llengan a la mina Y a la noche hay que disfrutar Y a los queango, que solo suele estar No, que solo suele estar No se quema, yo odio contigo, ni quiera desearte, ya tu mala suerte Pero sí, y agradecido, y es que en un momento, me lleva a la muerte Ya no ves Hoy te encuentras perdida, venga con tu vida, y aún contento Y el adiós Que tu cuerpo se siente, y que de repente, se lo lleva el viento Con placer un subejano, con un temito que nos ha solicitado, un corrido de los peces Se bendice Y vamos a dar a la familia que eres, a los que les gusta este corrido, con mucho cariño En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a los hermanos, su primo hermano también En 1911 les voy a explicar muy bien El buen presente de abril, por las paredes de la tarde En 2011 las paredes de la calle Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero ¡Ey! ¡Ey! Hermosa provinciana, tú eres sultana, me gusta esta chica De cuántas veces banderas, serés gallera y eres bonita Hermosa provinciana, tú eres sultana, me gusta esta chica De cuántas veces banderas, serés gallera y eres bonita Y me gusta tu mujer, por eso que no sepa Me seguiré cantando, viva la cosa, conmigo te va Y me gusta tu mujer, por eso que no sepa Me seguiré cantando, viva la cosa, conmigo te va ¡Ey! 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 Con mi guitarra me voy cantando En el techo, mi chilena, para morena, que estoy amando Ya me voy, ya me despido Con mi guitarra me voy cantando En el techo, mi chilena, para morena, que estoy amando Me gusta tu mujer, por eso que no sepa Me seguiré cantando, viva la cosa, conmigo te va Me gusta tu mujer, por eso que no sepa Me seguiré cantando, viva la cosa, conmigo te va Me gusta tu mujer, por eso que no sepa De diferentes caritas Sabes que ella de mi vida Sabes que ella de mi amor Sabes lo que yo te pido Que no te pido la vida Sabes lo que yo te pido Que no te pido la vida Mi cuerpo de tu boca Tu boca de tu sentida Sabes que ella de mi vida Sabes que ella de mi amor Que no te pido la margenia 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 la despedida. ¡Gracias! 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 Te quiero, seguro, mejor lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado con tu piel Y me pregunto, ¿para qué se me ha quedado? En un poco de mi pantalón, vos estás tan fría Como la niña me aprende dos Vos estás tan larga, aunque ya no sé qué hacer Esta noche te duele bajo la lluvia dos horas Y lona como un perro Cuando llegaste, me tiraste, me dijiste loco Estás jugado, ya no te quiero Y tomame un tránsito Vuelve, 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 venga, como ya Vuelve, 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 vuelve ¡Carnemos! ¡Carnemos! Vuelve, vuelve, vuelve ¡Carnemos! Carme, se me empezó la cadenita Con el piso de los anhelos Que tú me regalaste, carme Que tú me regalaste Que tú me regalaste, carme Que tú me regalaste Carme, pero me queda tu recato Que tú me regalaste, carme Un piso de tus cabellos, carme Un piso de tus cabellos Un piso de tus cabellos, carme Un piso de tus cabellos Carmen, mi morelita está sentida, no eres parte de mi comida Tú y el nazareno, Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno, Carmen, tú y el nazareno Carmen, por eso no voy a cuidarte Tú y el nazareno, Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno, Carmen, tú y el nazareno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo por allá para todos sus amigos que nos acompañan de... ¡Gracias! Tu canta de imaginar los diamantes que tu lloraste, yo los guardé... ...de las lágrimas de cristal que derramaste al partir, que tu sueño podía construir para soñarlo en mi soledad... Hoy tú me ayudas a un hombre en su vida Ya me puedo imaginar Los diamantes que tú lloraste Yo los guardé Los diamantes que tú lloraste Yo los guardé Los diamantes que tú lloraste Yo los guardé Yo los guardé Yo los guardé Los diamantes que tú lloraste Yo los guardé 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 ¡Suscríbete al canal!